Sí, directamente desde Guatemala, Ale Mendoza. El nuevo combatiente presentado aquí con la CO2 en exclusiva. De Luca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenido. Directamente desde Guatemala. Desde Guatemala, así es. Bueno, ¿estás listo para entrar al combate? ¿Has tenido la oportunidad de ver combate? Vi unos links por internet ahí, un poquito. Es un combate bien fuerte. Sí, 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 sí. Se necesita mucha destreza física, estar apto para la competencia. Seguro. Pero mira, en combate te tienes que desnudar un poquito. ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Saque el polo! Está perfecto, ahí está, lo ponemos por acá. No te preocupes, nadie se lo va a robar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que los participantes tengan físicos, estén bien porque no queremos que te pase nada. Perfecto. Hay que contar que eres cantante de género pop urbano. Pop urbano, exacto. Hace dos años que has arrancado como cantante en Guatemala y estás promocionando un tema. Un tema que se llama Ready to go. Ready to go. Ready to go. ¿Y cómo es Ready to go? Ready to go. ¿Cómo es? Ready to go. Ready to go. Ready to go. Con toda la sinceridad del mundo, ¿te da nervios sacar este... No, para nada. No, no, para nada. Ahí te ve más cool, ahí te ve más cool, sí, sí. ¿A quién crees tú que se podría parecer esto que tienes al costado de... ¿Algún dibujo animado que viste en Guatemala de chico? ¿Forma de quién le ves? Tipo Paulina Rubio. Ah, gracias. Así era buena gente contigo. Imagina, estás desgraciando a la pobre de Paulina Rubio. Le estás valorando la carrera a la pobre Paulina Rubio. Es un Pokémon, ¿no? Oye, escúchame, ¿estás a presentar acá en algún lugar o simplemente vas a estar promocionando... Promocionando un tema y el álbum que ya lancé se llama Sonny Igual Realidad. Tienes como Sonny, ¿no? ¿Perteneces a Sonny Music? Sí, la canción que trabajé con Dylan y Lenny es un remix que hice, pertenece pues la canción a Sonny Music Latin y ahorita pues está haciendo promociones. Esta tarde ingresas a combate. Así es. Bueno, ¿sabes lo que te espera? Cuídate de la China. Hay una China ahí que es buru, buru, jayotizadora. Aquí ha venido alguien que quiere colaborar con el casting. A ver. Ah, mira. Ella es la reportera de combate. Entonces, Giorget viene para el casting de salsa primero, para que bailes de salsa. ¿Qué colaboradora estás? Adelante, Giorget, por favor. Yo vine a chequear. No se te escucha, mamita, porque no tiene teléfono. El teléfono, ahora sí. Giorget, te presento a Ale Mendoza, guatemalteco, 22 años, ingresa esta tarde a combate. ¿Qué tiene para qué has venido, el casting de salsa? No, a mí me dijeron colabora un poco con la situación. Entonces, yo muy buena. A ver, entonces, ponle salsita. Si nos sueltas un poquito de salsa para ver cómo está. Vamos, Giorget. Dale ahí. No, no, no. Oye, pero mira. Dale ahí. Ah, bueno. No, pegadito tiene que ser esa salsa. No, pegada. Pegada, pegada. Así, así, así cualquiera baila. Ahí está. Como decías. Vaya. Azul, le da vuelta. Está bien. Está bueno, está bueno. Otra vez. Podemos ir mezclando, Edir, por favor. Ponlo en sí, ponlo en sí. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Es la reportera de combate. Me dice, mix. Vamos. Vamos, vamos. Con él, con él. El punto es él. Vamos, Giorget. Vamos a mezclar, Edira. Vamos a mezclar. De a dónde, a dónde, a dónde. Ahí está. Me dice, mix. Vamos. Dale, dale, la narita. Ahí está. Vamos, Metiche. Metiche, acércate. Ya, acá, acá. Metiche, mix. Vamos, al Pantejo. Juan, enséñale, Metiche, enséñale. Pío, 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 que linda es. Pío, 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 bolcarilla. Bueno, como no va en la corta, León. Primer canción, no lo pasó. Pasa. Pasa, oye. Lo ha hecho todo perfecto. Ay, ay, ay. Cuéntame, Ale. ¿Qué tal interés, Carla? Hoy día vas a ingresar a combate. Hay muchas chicas solteras en combate. De repente, por ahí te podría interesar. Si es que no tienes novia, de repente. Hay una gurú hipnotizadora, bruja. Es la chica que me dijiste. La chica. Ten cuidado porque te puede hacer la brujería. Ten cuidado. Después va a decir que estás enamorado de ella. Como anda diciendo de Israel. Oye, de que te tienes que cuidar es de Metiche, de verdad. Porque cualquier cosa puede pasar. Metiche. Más que de la China, más que de cualquier combatiente, de Metiche. Te mete al sótano de frente. Y hay una chica llamada Alejandra Baigorria, la exnovia de Mario Harris. Que está solterita. Está soltera. Una rubia linda. Y le gusta a los centroamericanos. Y tiene unos sentimientos muy nobles. Es muy buena. Es muy buena. Y sobre todo tiene locales de ropa, por si acaso. Oye, quedé un poco nervioso, mi querido Ale. No, no. Todo súper, todo súper. Todo tranquilo. Te está interrumpiendo. Conociendo, conociendo un poquito. Disculpa, ¿qué te parece la señorita? ¿Cómo la ves? Súper, súper guapo. No, no, no. A la otra. A la mamá de la señorita. A la tía de la señorita. A la señora. Vuelta, vuelta. 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 Vuelta, no más. ¿Qué bien te deseo? Se saca para alcanzar nomás. Bueno. ¿Qué bien que le dio unos consejitos? A ver, como ex combatiente, como ex mal combatiente, ¿qué le dirías a...? En todo sentido. Se ganó una moto la temporada. Yenco, tú que has sido uno de los mejores combatientes. Gracias. ¿Qué le podrías decir al señor a la hora que va a ingresar a combate? Tan bueno que solo se ganó una moto. Ay, ya sé que le voy a decir, no te fijes en Paloma porque estoy casado conmigo. Por si acaso, Paloma Fiusa, que es la brasilera del trasero proveniente, es la esposa de Yenco del Río. No hay necesario que le diga eso. Ah, ya. Pero nada, diviértete. Diviértete, diviértete con la gente, con el culo. Lo que no hacía Yenco, porque él se peleaba, él no se dispercaba. Yenco, Yenco, no. Se peleaba con todo el culo. Pero va a entrar a combate, como dijiste. Sí, porque igual que se diviértete, combate es un programa muy divertido. Muy bien, antes de seguir conversando con el señor, tengo que decirte algo muy importante. Y es que siempre escuchamos qué planeta tierra es nuestro hogar.